Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, si los detectores de humo funcionan muy bien, estos pueden evitar incendios en viviendas y empresas y así salvar vidas. Sin embargo, en México no es tan común su uso como en Estados Unidos, donde las casas obviamente son de otro material. Y es recomendable adquirir uno, esta es la pregunta, en caso de que existe un incendio, ¿qué debemos hacer? Pues nos acompaña Felipe Hernández del grupo Salvando Vidas. Bienvenido. Y también Juan, que nos vienes a ayudar. Bienvenidos, chicos. Muy bien, gracias. Pues mira, vamos a hablar de este aparato que se llama detector de humo. En un incendio la gente no muere por el fuego, muere por inhalación de gases. En casa tienes madera, papel, tela. Al momento de la combustión se produce un gas llamado monóxido de carbono. El monóxido de carbono se adhiere 200 veces más rápido a la sangre que el oxígeno. A ver, lo voy a demostrar. Y vamos a imaginar que ella es el glóbulo rojo y yo soy la molécula de oxígeno. Los dos caminamos así. Pero ahora, el monóxido de carbono, fíjate lo que hace. No te emociones, ¿eh? Ay, sí. El monóxido se adhiere 200 veces más rápido a la sangre que el oxígeno. Si están durmiendo, llega el humo a tu recámara, ni lo vas a percibir. Cuando despierten, vas a decir, y estas salitas demasiado tarde. En casa tienes alfombras. Sí. Tienes material plástico. Sí, claro. Bueno, tienes cortinas de PVC. Este material, cuando se llega a incendiar, produce gases como hidrógeno de cianuro. 35 veces más potente que el monóxido de carbono. Dios. El hidrógeno de cianuro no tiene un olor característico a almendras dulces. Pero si estás durmiendo y de repente, ay, qué rico huele, ya es demasiado tarde porque lo estás inhalando. Sí. Un detector puede salvarle la vida a tu familia. Un detector lo puedes colocar tu solitario. Fíjate bien cómo va a sonar. ¿Cómo suena? Ay. Así suena. Ay, fuerte. Si empezara a sonar de esta manera, a las 2 de la mañana que te indican, o sea, hay que despertar tan rápido, aunque hay humo. Y ese humo es lo que mata a la gente, ¿sí? Un niño, un adulto que inhala dos o tres bocanadas de monóxido, queda inconsciente. ¿Tú sabes, Felipe, cuáles son más o menos las estadísticas? ¿Cuánta gente muere por eso? En nuestro país no tenemos estadísticas exactas que nos digan, porque desafortunadamente cuando sucede la desgracia nunca ponemos atención. Sí. Un detector de humo, ¿cuánto sería tu inversión para un detector de humo? ¿Cuánto es muy caro? Como 200 pesos. 130 pesos. ¿130 pesos? ¿Cómo te cuesta en promedio 130 pesos? Pero a ver, ¿cuántos tienes que tener en cuántas habitaciones? Porque por eso tienes que tener uno en la cocina. Todo va a depender también del... No, no tanto en la cocina. Fíjate que se recomienda ponerlo en la sala. En la sala. En el techo, en el medio, en medio del techo ahí se debe de colocar. ¿Por qué razón? Porque los cortocircuitos es la causa principal de los incendios en la mayoría de los hogares. Oye, platicábamos de las navidades, de las navidades cuando viene el árbol de navidad. Cuando tú colocas una serie, pero que esta serie no tiene la calidad, que no trae la etiqueta de nombre oficial mexicana, quiere decir que la capa que lo cubre es muy delgada. Dejas encendidas las luces todas las noches, sobrecalienta este cable, se derrite y un cortocircuito y puede haber un incendio. No, ahí tenemos cosas conectadas. Pero a ver, entonces, ¿pones uno en tu sala y visto? No, no, bueno, mira, si tú lo puedes colocar en cada cuarto, 130 pesos tu inversión, bien. Pero si no, en la sala sería el primer lugar. Segundo, el cubo de la escalera. El cubo de la escalera porque el cubo va a funcionar como una chimenea y por ahí se ve el humo. Si tú observas, se quita la tapa, se pone en el techo, se atornilla y normalmente viene con una pila cuadrada. Oye, cualquiera, hasta las mujeres que somos como medio maletas para esas cosas, como yo, no, está muy fácil de poner. Es muy fácil de colocar. Y la ventaja de este detector, que cuando la... Ah, y la se tiene también velcro, por cierto. Se lo puedes colocar. Cuando empieza a bajarse la pila, de repente va a dar el... Empieza a sonar. Y eso te indicaría... Ah, sí, suena muy fuerte. Sí, es que la pila se está agotando. Pero si a la medianoche empieza a sonar y esto es constante, obvio, hay que saber actuar. Si hubiera humo, cualquier trapo mojado... Eso te quiero preguntar. O sea, ya hay humo, ya está sucediendo el tema. Ahora, ¿qué haces? Ahora, ¿qué procedimiento tengo que hacer? Hay que salir del lugar. Pero si yo jalo aire, voy a intoxicarme rápidamente. Un pedazo de tela mojada, exprime, lo coloco y vámonos. O no puede salir, porque en cuestión de unos cuantos minutos, la temperatura del lado donde está el incendio puede rebasar los 300 grados. Entonces, no vas a poder respirar. Si estás en su cuarto... Cierra la puerta, hay que mojar, si es posible, un tela, ropa y la ponemos en la cama. En la habitación no habrá, pero de todos modos le ponemos. Y pedir ayuda. Número de emergencia, 065 o 066. Tenemos al niño. Lo acaban de sacar, ya no está respirando. La intoxicación con monóxido provoca un paro ventilatorio. Juan nos va a dar la técnica de ventilación de boca a boca. La ventilación va a ser una ventilación cada tres segundos. Damos la primera. Ah, mira, ahí está levantando el pecho, ¿no? Como la cabecita para atrás. Sí, porque recuerda que la lengua es lo primero que obstruye el paso del aire. Al elevar la barbilla, despeja el conducto aéreo y él va a dar uno, dos y ventilo. Uno, dos y ventilo. Si es una cada tres, al minuto son 20 ventilaciones. Esta misma ventilación es para adultos, para niños y para bebés. En los adultos se va a hacer una vez cada cinco segundos. En los bebés es una cada tres, pero tienes que abarcar boca a boca, nariz. Puedes evitar esto teniendo un detector de humo. Saber primeros auxilios puede salvarle la vida a la persona que tú más quieras. Oye, 130 pesos, yo creo que vale toda la pena que lo consigan, que lo pongan en su casa. Y de verdad, hacerlo, ¿no? Claro. Ay, sí, 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 lo voy a comprar. ¿Dónde se consigue? Los puedes conseguir en cualquier tienda de electrónica. En Salvando Vidas también lo puedes conseguir. En gruposalvandovidas.com, ahí puedes encontrar la información de cómo colocar un detector de humo o un detector de gas butano, que también es muy importante. ¿Hay alguno que no sirva? Que digamos, no es el no lo que es. Va, depende de la marca, depende, pero aquí lo que nos gusta de este es que te da la señal cuando la pila empieza a estar baja. Oye, está buenísimo eso que también dices, porque luego de repente tienes detectores de humo y suenan en la noche. Si en el Kinder ABC hubiera habido detectores funcionando, hubiera sido otro el resultado. Claro. No esperes a que te pase. Ay, pues muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, ya lo saben, aquí comprar uno de estos por 130 pesos, usted puede salvar su vida y la de su familia. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias.